¡Hola Trendy Lovers! Bienvenidos a Ciudad Trendy. Hoy estamos emocionados ya que nos sumergiremos en un mundo de sabores exquisitos mientras exploramos los mejores restaurantes japoneses en la Ciudad de México. Prepárate para un viaje lleno de sushi fresco, deliciosos platos calientes y una experiencia culinaria que despertarán todos tus sentidos. Desde los auténticos sabores tradicionales hasta las creaciones innovadoras. Nos adentraremos en los rincones más destacados de la CDMX para descubrir dónde encontrar los manjares más deliciosos de Japón. Desde los pintorescos y acogedores establecimientos hasta los elegantes y modernos restaurantes. Estaremos explorando una amplia gama de opciones para satisfacer todos los gustos y presupuestos. ¡Sin más, empecemos! Número 5. Mikasa. Auténtico sabor de Japón es lo que ofrece este restaurante y un auténtico sabor es lo que uno se lleva en el estómago. Aunque en un primer encuentro la carta puede resultar confusa, basta dedicarle algunos minutos y tomar en cuenta cada página para ver que ofrece una categoría específica de platillo y las variaciones de carne, ya sea res, pollo, pescado o mariscos, así como de verduras con los que pueden prepararse. Un buen apetito encontrará sosiego con la comida completa que incluye misoshiru, sopa de soya con tofu y wakame, ensalada, sashimi, hogan y platillo principal a elegir, ya sea con res, pollo, pescado o mariscos. Está ubicado en San Luis Potosí 173, Roma Norte, Ciudad de México. Número 4. Daikoku, Cuauhtémoc. El local que ahora visitamos está en la colonia Cuauhtémoc. Muestra ya los años que le pesan en su decoración, sin embargo, esos mismos años le favorecen en la oferta del menú. Posiblemente los mejores nigiris de la ciudad que se pueden ofrecer están aquí. Ingredientes frescos y bien seleccionados, sobre camitas de arroz que no se deshace más que en la boca. El menú es vasto y, como suele ocurrir, un tanto indescifrable para quien no esté habituado a las delicias del sol naciente. El mejor consejo lo da al azar, pide sin saber qué es. Es una actitud abierta a internarse en un nuevo territorio. Se ubica en Río Panuco, 170 L3, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Número 3. Takumi. Takumi ofrece tres opciones de bento por su menú por solo 140 pesos. El bento es una ración de comida preparada normalmente para llevar, aunque con el tiempo se popularizó y ahora se encuentra usualmente en restaurantes también. Todas las opciones de bento en Takumi incluyen sopa miso o huevo, ensalada, una proteína y otra guarnición. De postre se recomienda la tradicional gelatina de café con leche. Se encuentra en Goya 20, Insurgentes Miscoac, Ciudad de México. Número 2. Deigo. Uno de los mejores sitios para adentrarse en otra cultura es Deigo. Este rinconcito en la Colonia del Valle ofrece la auténtica cocina tradicional japonesa con un menú que destaca por su gran calidad y platillos de distintas categorías, donde podrás encontrar carne, pescado, pollo, mariscos o verduras. La esencia del restaurante consiste en recrear la experiencia de comer auténticos platillos en una casa japonesa. Además de adoptar algunas normas típicas de los restaurantes japoneses, cómo elegir lo que quieres comer mediante una máquina inteligente. Se encuentra en Enrique Pestolotzi, 1238, Colonia del Valle Centro, Benito Juárez, Ciudad de México. Si te está gustando el video, no olvides regalarnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para nunca perderte de nuestros nuevos videos. Número 1. Yamazan Ramen House. Si bien el ramen es una de las estrellas de la comida rápida japonesa, su preparación y combinaciones convierten a este platillo en toda una especialidad. En Yamazan el menú ha sido pensado de manera auténtica japonesa, por lo que los sabores, aunque auténticos, están perfectamente adecuados a los paladares locales. El lugar parece un auténtico sitio de ramen, un ambiente casual y familiar. Tiene una barra en donde puedes comer mientras ves al chef preparando los platillos y dirigiendo la cocina. Un tazón de sopa ramen es una compilación de sabores, desde la soya fermentada hasta jugosos cortes de carne. El caldo de este platillo, al igual que los otros, está preparado con ingredientes frescos como pescado, carne y verduras, con una selección adecuada por el chef. Se encuentra en Avenida Tamaulipas, 103 Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por los mejores restaurantes japoneses de la Ciudad de México. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros, explorando estos destinos culinarios llenos de autenticidad y delicias irresistibles. Recuerden, si se encuentran en la Ciudad de México o planean visitarla, no duden en probar alguno de estos restaurantes japoneses que hemos tenido el placer de recomendar. Agradecemos profundamente su apoyo y compañía en este viaje gastronómico. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal Ciudad Trendy y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos llenos de sabor y aventuras culinarias. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!